Y antes estábamos anunciando que hoy vamos a hablar de temas de la ciudad. Mirá, un título que apareció hoy, por ejemplo, que dice que denuncian que el gobierno porteño plantará apenas el 30% de los árboles que debe colocar por año. Cuando empezás a sumar, sumás esto, sumás, bueno, la interminable discusión sobre Costa Salguero, sobre la ciudad deportiva de La Boca, sobre los espacios verdes, sobre... Pensando en voz alta, las torres de todas, todas las que han hecho autorizaciones a través de la legislatura con la mayoría propia, las de las canchas de ferro, querías agregar algo más. No, digo, el negocio inmobiliario, lo acabas de nombrar, la zonificación, el cambio de zonificación, las excepciones, la falta de cuidado del patrimonio, que también es importante. Bueno, lo que pasó ahí en la calle San Martín, a media cuadra del shopping, el de San Martín y Viamonte, con esa casona antigua que tenía un gran terreno atrás donde iban a ser una torre gigante. Se me fue de la cabeza el shopping, pero ya... La casa de la Plaza 25 de Agosto, en la zona de Villa Ortúzar, donde también... Había un centro cultural ahí que también lo... Que funcionaba bárbaro, laburaba fenómeno y de golpe no podían llegar a hacerlo por la resistencia de los vecinos y un día aparecieron a las 3 de la mañana con topadoras y tiraron todo abajo, ¿no? Yo creo que la ciudad se ha convertido en una fábrica de baldosas. Es decir, concretamente, el negocio de la ciudad es la fábrica de baldosas. No, quiero decir que, primero, más allá de los negociados que vamos a hablar ahora con nuestra invitada, más allá de los negociados, más allá de las irregularidades, más allá de la corrupción generalizada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siento como ciudadano, que nació en Buenos Aires, creció en Buenos Aires, que me afanaron la ciudad. La ciudad no es la misma. La ciudad no tiene cuidado por sí mismo, por su imagen, y creo que están, de alguna manera, extranjerizando la forma estética de la ciudad de tal modo que podamos renunciar a cualquier cosa. Cuando alguien te dice, mira esa casa vieja. No, no es una casa vieja. Muchachos, es un patrimonio histórico. Vayan a Europa, pasen por Europa, y dense cuenta de cómo se cuida también. La cuestión de la herencia social y edilicia, ¿no? Invitamos al piso para que nos acompañe durante un rato, y que nos cuente su visión del tema, y cómo van estas luchas, ¿no? A María Eva Coutzubitis. María Eva es ingeniera civil, es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, investigadora del IPIP, integrante del Frente Salvador Herrera, de la CTA Autónoma de la Capital, luchadora eterna por todas las tierras de Costa Salguero, ¿no? Una de las personas, junto con Bárbara Rosen, a quien también hemos entrevistado varias veces, junto con Jonathan Valdivieso, y junto con... Bueno, está la asociación de arquitectas que luchan también. Que fueron recientemente premiadas, además, así que eso es una gran noticia. Gracias por venir, María Eva. No, muchas gracias por invitarme, y bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que, un poco retomando las palabras de Larry, ¿no?, nos robaron la ciudad. Muchas veces nos preguntamos cuál es la característica que tiene esta nueva gestión en la ciudad, la gestión de Jorge Macri, y yo creo que tenemos que mirar un poco en retrospectiva estos casi 20 años de gestión macrista en la ciudad de Buenos Aires. 20 años en donde, al menos yo, identifico 3 estadios. Una primera etapa, que tuvo que ver con la venta desaforada de la tierra pública. Una siguiente etapa, que tuvo que ver con modificar las reglas del juego respecto a lo que podía construirse y lo que no, habilitando entonces una sobreconstrucción absolutamente especulativa que además generó impactos irreversibles en la ciudad de Buenos Aires. En 10 años, en la ciudad de Buenos Aires, se construyó el equivalente a 5 veces Puerto Madero. Imaginemos todas esas toneladas de cemento sobre la ciudad. Pero en paralelo, eso sucedía, lo que aumentaba era la emergencia habitacional. Y una tercera etapa, que estamos empezando a identificar, que tiene que ver con lo que llamamos un proceso de turistificación. Algo que también, Larry, vos recién mencionabas. Es decir, esta idea de que Buenos Aires sea un poco, una gran vidriera, una ciudad en definitiva no habitada, una ciudad con población temporaria, y que por supuesto, para poder lograrlo, ha sido necesario todas estas etapas previas. Entonces, vemos cómo toda la zona norte de la ciudad de Buenos Aires se continúa en Puerto Madero, luego en el casco histórico, San Telmo, Montserrat, La Boca, y para generar esa continuidad es necesario el proceso de transformación del microcentro. Y ahí es donde aparece uno de los grandes proyectos que inicia la reta y que va a concluir Jorge Macri. Transformar el microcentro para justamente poder cerrar ese gran circuito turístico. Y esto tiene consecuencias en nuestro cotidiano, porque además hay una ciudad que se planifica en función de eso. Ahora, María Eva, uno recorre el centro y ves cada vez más comercios vacíos, ves muchas oficinas vacías, esto en parte producido por la pandemia, donde comenzaron todos los laburos en forma virtual, o muchos de los trabajos en forma virtual, a muchas empresas les convenía seguir así, otras prefirieron irse a otros lugares. O sea que hay toda una ciudad vacía, un microcentro más vacío que antes. ¿Cómo se va a llenar? ¿Con qué se va a llenar eso? Tal cual. A ver, la pandemia generó eso en muchos de los centros financieros de las ciudades del mundo. Y por supuesto que al microcentro porteño le sucedió lo mismo. Ahí es donde empezamos en su momento a discutir el proyecto del microcentro, y pensar en cómo reconvertir el microcentro a algo que era completamente razonable. Ahora, ¿cuál fue finalmente la propuesta que se aprobó en la legislatura? La de convertir el microcentro para generarle a los grandes bancos enormes negocios inmobiliarios. ¿Quiénes eran los que estaban más perjudicados? En general los bancos que eran dueños de grandes edificios que ahora les quedaban vacíos. Entonces se armó una ley a la medida de esos grandes centros financieros, de esos grandes grupos financieros. Que es transformar esos espacios. Que es transformar esos espacios en general en vivienda de alquiler temporario. Es decir que este proceso de este circuito cierra con lo que se denomina el proyecto microcentro, un proyecto que fue aprobado en la legislatura porteña, que establece un área. Un área que va de Santa Fe hasta la avenida Belgrano, de Carlos Peregrini hasta la avenida Paseo Colón, en donde aquellas empresas que reconviertan los edificios para uso residencial reciben enormes beneficios impositivos. Y sumale a eso porque la precarización laboral es parte de ese proyecto. Entonces los bancos hoy no tienen gente, no tienen laburantes, las oficinas cerraron, entonces fueron los laburantes a laburar a su casa con internet pagada por ellos, etc. Es un proyecto perfecto. Es decir, ata todos los cabos que hay. Absolutamente. Y hay además un edificio muy emblemático, que es la síntesis de la ciudad que nos robaron. Porque es un edificio que transita todas estas etapas. Que es el edificio del Plata. Te iba a preguntar por eso. Porque tiene un agregado tremendo, tremendo, nocivo para la salud. Que es uno de los puntos claves. Porque el amianto está en absolutamente todas las paredes. Y es un tema que en algún momento estuve indagando bastante y conversando con algunos expertos, donde cualquier laburante que vaya y empiece a golpear un poquito de paredes, está expuesto al cáncer. Y expone al cáncer a los trascendentes que estén pasando en esos momentos. Es muy tremendo lo que está pasando con ese edificio. Sí. El edificio es un edificio emblemático. Tiene un problema severo de presencia de asbesto. De asbesto. Hace muchos años, cuando primero los trabajadores del subte detectan en los vagones la presencia de asbesto, y después empezamos a detectar la presencia de asbesto en muchísimos edificios públicos y escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, fuimos a la justicia en esa oportunidad con el Observatorio del Derecho a la Ciudad para justamente exigirle al gobierno porteño, como ha pasado en muchas ciudades del mundo, que incorpore un programa de descontaminación de asbesto. Por supuesto que el gobierno se negó a llevar adelante un programa de descontaminación de asbesto, algo fundamental en la Ciudad de Buenos Aires, porque, insisto, el asbesto está presente en los hospitales, en las escuelas, en los edificios públicos. ¿De qué época constructiva es la incorporación de este material? Este material es un material que se incorporó hace más de 50 años. Digamos, fue un material que por sus características era muy exitoso cuando vos lo utilizabas como aislante. Entonces está presente en muchas caderas. Es un material que además, como tiene una terminación muy lisa, también está presente en muchas cañerías, en muchos tanques de edificios. Lo digo, es fácil identificar, por ejemplo, los colegios construidos en la época de Alfonsín. Exacto. Es fácil construir la época de Perón. Sí, el relevamiento... ¿Cuándo se incorporó? El relevamiento no es complejo, porque es un material que se fue incorporando hace aproximadamente 40 o 50 años en elementos muy específicos. Cubiertas, tanques, cañerías, y elementos de aislación. Mira, yo creería al menos en lo que son los sistemas de infraestructura, que es donde yo más conozco la presencia de cañerías de asbesto, que esto sucedió alrededor de la década del 80, por lo menos. Entonces cuando uno está estudiando alguna red que tiene más de 40 años, o más de 30 o 40, tiene que presumir que puede haber presencia de asbesto. Y por supuesto el protocolo de intervención frente al asbesto es absolutamente exigente. Ahora, ¿ya están trabajando en el edificio de asbesto? No, no están trabajando. No están trabajando. Porque está todo muy cerrado. No, pero ese edificio, más allá de la importante preocupación en relación al asbesto y todo el impacto que tiene en la salud de los trabajadores, de la población en general, y el impacto ambiental, ese edificio es muy emblemático. Porque es un poco la síntesis, como les contaba, de este proceso de una ciudad que nos robaron, que termina siendo una ciudad no habitada, ¿no? Porque en el año 2013 Macri, jefe de gobierno, habilita la venta de este edificio. Después viene la reta y lo malvende al banco hipotecario. Es decir, a uno de los mayores terratenientes urbanos, inmobiliarios, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Y ahora viene Jorge Macri, y en el marco de este proyecto, de reconversión del área del microcentro, le entrega a este grupo económico, al banco hipotecario, 14.000 millones de pesos para que readecue el edificio. Entonces, la verdad que... Un crédito. En realidad, es un subsidio que puede descontar de un pago a cuentas del impuesto de ingresos brutos. Claro, cuando nosotros pensamos en quien, por ejemplo, tenía una pequeña oficina en microcentro, si va a poder acceder a este beneficio, la respuesta es no. Porque para acceder a este beneficio, en primer lugar, para poder cambiarle el uso a una oficina para uso residencial, todos los dueños del edificio, o sea, todos los copropietarios tienen que estar de acuerdo. Basta que uno no esté de acuerdo para que eso no se logre. Pero claro, cuando aparecen los dueños de los edificios, cuando los edificios tienen un solo dueño, ahí esa tarea está completamente allanada. Entonces, son esos grandes grupos financieros y inmobiliarios los que van a acceder a tener subsidiada más del 50% de lo que inviertan por el conjunto de la ciudadanía porteña. Y habíamos hecho un cálculo respecto a esos 14.000 millones de pesos que le regalamos al Banco Hipotecario, es decir, a Edelstein. Si nosotros lo destináramos a las familias que hoy se encuentran en situación de calle, eso nos permitiría que 2.000 familias, 2.000, en situación de calle durante 3 años reciban todos los meses un subsidio de 200.000 pesos. Entonces, ahí es donde vemos, en ese discurso inaugural de Jorge Macri, que es un poco la síntesis de lo que va a ser seguramente su gestión, cuál es esta idea que él nos trae, un poco tratando de imitar a espejo y a semejanza a nuestro presidente nacional, esta idea de el ajuste y la austeridad. Es decir, el ajuste y la austeridad va a ser para quienes están en emergencia habitacional, va a ser para quienes gestionan las políticas públicas que fueron las primeras y los primeros despedidos en la ciudad de Buenos Aires, va a ser para los sectores medios, los estudiantes y los trabajadores que ahora tienen que afrontar un tarifazo en el subte que no tiene ninguna explicación. Sin embargo, tenemos a los privilegiados de siempre, que son esos grandes grupos económicos que se han repartido en nuestra ciudad. Dos preguntas que, de alguna manera, se unen. Una, de alguna manera, toda esta afinidad, entre comillas, entre el grupo IRSA, entre Elstein y Jorge Macri, les va a permitir quizá destrabar algo de lo que pasa también en la ciudad deportiva de La Boca. No puedo dejar de unirlo. Pero, por otro lado, esos 14.000 millones, obviamente los va a pagar el pueblo de la ciudad. ¿Y a través de los impuestos va a ser? ¿A través de estos aumentos, por ejemplo, de las tarifas? Sí, por supuesto. Va a ser parte del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires que se construye a partir del aporte de las porteñas y de los porteños. Pero está buenísima tu pregunta porque, volviendo a ese discurso inaugural, cuando inaugura las sesiones ordinarias de la legislatura porteña, uno de los pocos anuncios que hace Jorge Macri es que se viene el proyecto IRSA. Es decir, se viene en la costanera sur esa nueva Dubái. Por eso es que a mí, la verdad, me parece importante tratar de empezar a mirar un poco en perspectiva qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires para poder comprender y poder plantear una alternativa a este proceso que yo creo que solamente va a profundizar la precariedad y la desigualdad. Jorge Macri, en ese discurso, lo que nos planteó es que, en primer lugar, se venía la austeridad y se venía el ajuste. A partir de ahí, no solo los despidos, no solo el tarifazo de subte, sino que a partir de ahí empezaron recortes en distintas áreas, áreas que son claves en la ciudad de Buenos Aires y que tienen mucho que ver con nuestra historia. Porque uno de los programas que recibió los mayores recortes es el programa Cultura en Barrios. Un programa que viene desde la época de Alfonsín y que consistía en talleres que funcionan en los contraturnos de las escuelas públicas. Yo me acuerdo perfectamente, yo nací en Liniers, ahí justo en el límite, porque la esquina de mi casa era la General Paz, y me acuerdo que yo me iba caminando a la escuela Carlos Morel, que estaba al lado de mi casa, y ahí aprendí a bailar folclore. Mi hermana ahí aprendió a cantar y mi hermano ahí también estudió folclore. Entonces, ese programa... ¿Se cerraron? ¿Se cerraron? ¿Están cerrados? No, ese programa no está cerrado, pero ha sufrido un recorte descomunal, por lo tanto, es un programa que seguramente va a terminar cerrándose al que asisten más de 30.000 personas. También se cerró, acá en este caso sí se cerró, otro proyecto cultural en la Costanera Norte muy importante, que es el Puerto Pibes, que era un proyecto en donde jóvenes que estaban en situación de vulneración de derechos o en condiciones de mucha vulnerabilidad, asistían a actividades recreativas, vinculadas con la educación ambiental. La verdad es que lo que nosotros vamos viendo es como de a poco nos van robando la ciudad y la ciudad se va transformando en lo que nosotros llamamos esa ciudad no habitada. El robo no es solamente material, lo estás describiendo vos. Es simbólico. Es simbólico y es cultural, es parte de un proceso. Ahora, yo no los creo tan inteligentes porque me parece que lo único que buscan es el rédito personal de su grupo. Por lo tanto, no creo que haya un proyecto armado, sino que es absolutamente ecléctico ese proyecto, por llamarlo de alguna manera. Cada uno presenta... ¿A vos te cuesta pensar que el Team Batata puede planificar con tanta perfección el saqueo de nuestra ciudad? Escucha, pero si vos tenés acceso a Jorge Macri, vos vas a decirle, che, mira, yo tengo una panchería en la esquina, la quiero convertir en una... Eso entonces funciona, no es que esté planificado. Eso funciona. Funciona el amiguismo. Estos tipos no son tan inteligentes. A lo mejor puede un tal Irsa, digamos, Elstein, ir y presentar un proyecto como el que tiene ahí también en Caballito, a la vera de la vía del ferrocarril. En fin, eso sí pueden planificar algo porque son los empresarios. Estos son apenas serviles de los empresarios. Ese es el problema. Ahora, me gustaría... A ver, no hay proyecto social en la Ciudad de Buenos Aires. Es algo que no conocen. La palabra movimiento social es como que les causa urticaria. Entonces, no hay posibilidad de resolver el problema de los que no tienen vivienda, de la vivienda social, que en el mundo ha dado un ejemplo de éxito brutal. Absolutamente. Ciudades como Nueva York tienen políticas habitacionales. Bueno, tengo un pariente en Nueva York que se jubiló y paga de alquiler monedas porque es un sistema es que hasta la muerte paga una renta, pero cuando se muere tiene que devolver. Si la familia no es hereditaria, tiene que devolver la vivienda para que otro la use. Bueno, ese sistema en Nueva York, en la capital del capitalismo, funciona. Hace poco en Alemania también fijaron precios máximos. Es más, el Estado compró viviendas desocupadas para ponerlas al servicio de la sociedad. Es decir, que somos, inclusive somos hasta irresponsables con nuestro propio... Y me incluyo, porque una de las críticas que tengo, María Eva, son los legisladores porteños de todos los partidos. Me quería meter con ese tema porque la pregunta fundamentalmente es ¿qué espacio de resistencia existe frente a todo esto en la legislatura? Y unas sillas, el único espacio de resistencia. Si te parece, vamos a la tanda porque si no vamos a tener que interrumpir enseguida. Vamos a la tanda y enseguida en dos minutitos volvemos. Bien, seguimos. Qué lástima que no se escucha el entretiempo, ¿no? Claro. Nosotros no paramos de hablar. No paramos de hablar de la ciudad. Nos queda media horita de programa, pero nos quedan unos muy poquitos minutos con María Eva, con su itis, que tuvo... Que además enseña la facultad y eso, bueno, tiene que ir a cumplir con el horario. Tal cual, tal cual. Y había quedado una pregunta, ahí dando vueltas, que un poco partía de Larry y la completaba yo con el tema de la resistencia dentro de la legislatura a las políticas del gobierno de la ciudad. La verdad es que hace muchos años que nos ha costado poder poner en agenda un programa alternativo a estos 16 años de gestión macrista en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso en primer lugar. Por eso es que la verdad es que en general no pasamos de la resistencia, es decir, de tratar de frenar parte de estas políticas saqueadoras que además precarizan nuestro cotidiano y poder tener propuestas e iniciativas nos cuesta. Yo de todas maneras creo que tenemos una enorme vitalidad en nuestra ciudad, una enorme vitalidad ciudadana. Yo recuerdo lo que fueron las asambleas del 2001, recuerdo nuestras campañas, no solamente defendiendo la costanera, defendiendo la tierra pública, recuerdo numerosas campañas defendiendo el derecho a la ciudad, recuerdo numerosas campañas y numerosas e importantes acciones que tenían que ver con defender no solo nuestro patrimonio, sino también defender nuestra identidad, defender nuestra historia. Y todo ese acumulado y toda esa vitalidad cuando asumió mi ley también apareció porque volvieron a organizarse las asambleas, nosotros somos parte de un colectivo de asambleas que es asamblea de asambleas, en donde distintas asambleas de distintos barrios nos juntamos justamente para poder no solo poner en común los problemas de cada uno de los barrios de la ciudad, sino también entender un poco esa coyuntura nacional que nos va arrasando. Quisiera ser tan optimista como vos, pero a la luz del voto nacional lo veo difícil, por una condición social muy importante que es la clase media porteña, que es la que se mira el ombligo y nada más, y me parece que ahí estamos... Hay algo de eso, Larry, pero hace mucho que por lo menos algunas fuerzas políticas de la oposición no le hablan a esa clase media, entonces a mí me parece que nosotros tenemos que poder recuperar un proyecto de ciudad, tenemos que... Si mostramos las contradicciones entre lo estrictamente digamos cercano, ese ámbito de influencia que tiene cualquiera de nosotros, es probable que sí podamos despertar, pero si estamos mirando siempre lo nacional y no planteamos lo municipal... Estamos en el horno. Bueno, es que yo creo que el gran desafío y eso el año pasado cuando nosotros desde el Movimiento de la Ciudad somos quienes la habitamos con una propuesta vecinalista para la Ciudad de Buenos Aires, nos presentamos a elecciones, estábamos convencidas y convencidos de eso, estábamos completamente seguros que nosotros tenemos que territorializar nuestra práctica política ahí donde habitamos y que eso implica construir agendas locales. Y en el caso de la Argentina, yo también estoy convencida que nosotros tenemos que tener una agenda para nuestras ciudades. La Argentina es el país con mayor porcentaje de urbanidad, el 92% de la población habita en centros urbanos, grandes, chicos, pequeños. Nosotros tenemos que poder tener una agenda para habitar nuestros pueblos, para habitar nuestros territorios, para habitar nuestras ciudades de manera completamente distinta a la que nos vienen planteando. Yo creo que tenemos que un poco pasar a construir, o sea, no dejarle la hegemonía de la construcción de la agenda a los sectores de derecha y ultraderecha. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar la posibilidad de construir una agenda, una agenda disruptiva. ¿Cómo en este contexto, y me voy a lo nacional por poner un ejemplo, pero que vale para la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo en un contexto en donde lo que nos están planteando es un mega super tarifazo para el conjunto de los servicios urbanos? No estamos discutiendo la gratuidad en el acceso al agua, la gratuidad en el acceso a la energía, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, super habitaría. El año pasado sobraron 280 mil millones de pesos que no se ejecutaron. O sea, es ridículo que Jorge Macri nos diga que tenemos que ser austeros con todo lo que a esta ciudad le falta. Un programa de inundaciones de verdad, serio, no ese negocio alucinante de los grandes túneles que es obvio que son completamente ineficientes para el actual régimen de lluvias y para este entramado urbano. Nos inundamos en noviembre, en febrero, en marzo, y todavía recordamos las palabras de Macri, del otro primo de Macri, con el no se inunda más. Entonces, la ciudad necesita poder ponerse, poder resolver problemas estructurales, inundaciones, transporte público, vivienda, la emergencia ambiental de la ciudad. La verdad que es completamente inaceptable que la ciudad tenga presupuestos superhabitarios todos los años y que no podamos en ese contexto plantear una agenda disruptiva. Con ese dinero que sobró podríamos haber generado 10 mil viviendas, podríamos haber generado además la extensión de la red de subte, es decir, con esos 280 mil millones de pesos realmente podríamos haber generado un montón de propuestas políticas y ahí es donde me parece que no podemos acordar en esa agenda una agenda disruptiva que interpele al conjunto de la ciudadanía porteña. María Eva Coutzubitis pasó por Quedate con el Vuelto. María Eva, muchísimas gracias por acompañarnos, sabemos que te tenés que ir a dar clase así que te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito aquí en Radio Rebelde. Y seguramente la vamos a volver a invitar porque yo me quedé con mucha gana hay un montón de temas que tienen que ver con la ciudad que no tratamos lo que dijo ella la extensión del subte la doble escolaridad como extensión que es fundamental para la educación y todo por eso A veces los temas nacionales nos invaden sí, sí, sí y digo una agenda local que me parece importante una agenda ciudadana digamos, de citadina Totalmente porque si no de esta ciudad no nos olvidemos que salió de la Rúa como presidente Macri como presidente y mi ley comienza su carrera política acá también como candidato de la ciudad de Buenos Aires tenemos que recuperar en términos políticos también la ciudad para poder tener una propuesta completamente distinta a la que nos vienen planteando hace tantas décadas y un programa social por supuesto muchísimas gracias no, a ustedes muchísimas gracias siempre la verdad es un placer conversar chao